Y cuatro veces que los excompañeros de clase hablaron sobre cómo era BTS como estudiantes. A lo largo de los años, muchos excompañeros de clase han compartido historias sobre los miembros de BTS de cuando eran estudiantes. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, un amigo que explica la popularidad de Jimin en la escuela secundaria. Kim Dae-hoon, un instructor de baile, habló una vez sobre la amistad con Jimin. Kim Dae-hoon compartió que se mudó a Busan, a Seúl, cuando era estudiante y asistía a una escuela secundaria de artes. Un día se sentó junto a alguien que también era de Busan. Y esta persona no era otra que Jimin. Los dos formaron una amistad de inmediato. Kim Dae-hoon también habló sobre lo popular que era Jimin en la escuela secundaria y que a muchas personas les gustaba por su personalidad. Jimin pensó que era una persona tranquila, pero resultó ser un amigo activo. Jimin tenía una personalidad agradable, por lo que rápidamente se adaptó a la escuela. A mis amigos de la escuela también les gustaba Jimin, dijo Kim Dae-hoon. Los dos todavía estaban cerca ese día, y Jimin apoyó a Kim Dae-hoon cuando fue al programa de Can't Hear Your Voice. Me di cuenta de que no todos cambian después de tener éxito. Las personas de buen corazón seguirán siendo muy amables, reveló Kim Dae-hoon. Dos, Suga es bastante apasionado desde una edad temprana. Algunos de los antiguos compañeros de clase de Suga compartieron una vez algunas anécdotas de cuando él estaba en la escuela primaria, y una historia mostró al apasionado que era Suga desde una edad temprana. Un amigo de la infancia de Suga compartió que cuando Suga atravesaba la pubertad, comenzó a rapear frente a ellos. Min Jong-gi, el nombre real de Suga, estaba atravesando la pubertad y estaba rapeando frente a mí. La letra era algo así como, me robaste el corazón, así que estaré en la cárcel durante 10 años. Mi nombre es Min Jong-gi, tu nombre es mío. Cosas así. Amigo de la infancia de Suga. Tres, amigo de la escuela secundaria hablando sobre el talento de J-Hope. En 2015, el amigo de la escuela secundaria de J-Hope escribió sobre cómo conoció a J-Hope y publicó algunas fotos de cuando eran estudiantes. Como chico, BTS es el único grupo de idols de chicos al que estoy atento porque uno de los miembros es un amigo que conocí en la escuela secundaria. Lo conocí por primera vez en la escuela primaria, en una academia después de la escuela. También terminamos yendo a la misma escuela secundaria y seguimos siendo amigos hasta que nos conocimos en la misma clase durante nuestro último año. El amigo al que me refiero es J-Hope, Jun Josiok, amigo de la escuela secundaria de J-Hope. El amigo habló sobre lo talentoso que era J-Hope desde una edad temprana. Josiok era bueno bailando y tenía muchas habilidades desde la escuela secundaria. Incluso lo recuerdo haciendo una actuación de baile en nuestro festival escolar. También hizo varios concursos de baile y también ganó premios una vez que íbamos al cine. Lo eligieron en la calle y terminó interpretando el papel principal de un músico también, reveló el amigo de la escuela secundaria de J-Hope. Después de la escuela secundaria, estos dos fueron a diferentes escuelas secundarias, lo que dificultaba el contacto entre sí. Alrededor de ese tiempo J-Hope comenzó a hacer una audición para convertirse en aprendiz. El amigo de J-Hope finalmente escuchó la noticia del debut de J-Hope. Después de la secundaria fuimos a diferentes escuelas secundarias y era más difícil mantener un contacto. Más tarde escuché que hizo una audición para JYP y fue aprendiz ahí. Un año después escuché las noticias de que se aprobó para audicionar en Beat Hit, en las audiciones de Hit It, de Beat Hit, y era un aprendiz de BTS. Esto fue en 2011 y después de su debut oficial del 2013, estaba recibiendo la atención ahora en 2015, reveló el amigo de la escuela secundaria de J-Hope. También compartió que debatió sobre la publicación de las fotos de él y J-Hope. Cuando se tomaron estas fotos, los dos bromearon, pero sus palabras se hicieron realidad. En ese entonces tomamos estas fotos diciendo, tal vez estas fotos aparezcan más tarde como las fotos de portada de Jung Hoseok. En realidad se convirtió en una realidad. Hoseok seguiría apoyándote desde lejos, así que continúa mostrando lo mejor de usted, reveló el amigo de la escuela secundaria de J-Hope. 4. Suge de Oh My Girl hablando sobre su amistad con B y Jimin Suge de Oh My Girl ha sido amiga de B y Jimin desde la escuela secundaria y su amistad comenzó cuando B le pidió a Suge que cuidara de Jimin. Jimin solía estar en mi clase mientras que B estaba en otra, pero conocí a B primero. Cuando Jimin cambió de escuela, terminó en mi clase y me presentó a Jimin y me pidió que fuera su amigo, así que todos nos hicimos amigos. Suge también compartió que tanto B como Jimin eran adictos al trabajo. Todavía recuerdo que Jimin se dedicaba a practicar. Esto es todo lo que sabía. Pasaría la noche practicando y llegaría a la escuela medio muer como un zombie, reveló Suge. Ella compartió que B practicaba siempre que pudiera. B comenzaría a bailar en la estación de metro, verificando sus movimientos en el reflejo de las puertas de la pantalla. Solía verlo hacer esto, pero realmente me sorprendió, reveló Suge. Los tres han mantenido su amistad hasta el día de hoy y se apoyan enormemente el uno al otro. Sí, todavía nos mantenemos en contacto. Están de gira ahora mismo, pero les he dicho que si las cosas se ponen difíciles en el camino y necesitan a alguien con quien hablar, me tienen a mí. Reveló Suge.